buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidas un día más a mi canal soy carmen me presento si no me conoces estás en el canal de carmen make a 54 y hoy tenemos un haul random como ves hemos cambiado de escenario llega algo el tiempo esto es un haul y me apetecía mucho mucho grabar un poquito más al aire libre esto es una terracita y aquí me da el airecito en los últimos dos meses acumulado bastantes productos ha habido muchas ofertas rebajas y bueno ansia viva y acumulado varias cositas entonces este haul lo voy a hacer en varias partes porque sí que es verdad que hay unas cosas más de una marca más de otras entonces hoy va a ser un poquito rando no veas un poco purri y tres cositas tres paletas que me entusiasmaron cuando las vi que no he podido resistir que no sé si son más de adolescentes que para nuestra edad pero porque si a nuestra edad nos gusta un color no podemos ponérnoslo a ver explícamelo no que si te gusta ponte lo pero bueno eso lo vamos a ver al final vamos a empezar tengo todo metido aquí en este neceser y una cosita suelta que es por la que vamos a empezar son los discos desmaquillantes reutilizables se los di se los vi a luchy de luchy tady del canal luchy tady y yo siempre utilizado de estos desechables pero claro la conciencia luego a luego no te deja vivir dices estoy estoy ensuciando el planeta gasto dos tres discos cada vez que me desmaquillo y digo bueno voy a probarlos son de amazon os dejaré abajo en la cajita de información el enlace y me me costaron creo recordar creo recordar alrededor de 89 euros y lo voy a poner por aquí porque no me acuerdo ahora mismo y a lo mejor digo una barbaridad no es lleva cuatro discos de un suave peruche mirar en cuatro colores yo un marrón rosa un negro un blanco son de doble cara y se les ve bastante consistentes y y almohadilladitos como se usa esto pues tú te coges un aceite desmaquillante que es lo primero que se debe usar en una doble limpieza y esto sirve para retirarte el grosso modo de el maquillaje ya está ahora esto un poco reacia por vaga es decir por vaga por perdería porque yo digo yo decía así me limpio con un disco de tela de peluche de microfibra y tal eso se queda hecho una marranería hablando claro y luego estás todo el día lavando discos pero claro no hay que ser tan vago y tan perro porque esto después de utilizarlo la cara pienso que ya te digo que no los he usado os tengo que decir qué pasa cuando los usé y cuál va a ser mi experiencia si yo estoy inmediatamente de usarlo inmediatamente después de usarlo lo meto vaso grifo y le quito el grueso de lo que me quito de la cara luego esto va a la lavadora la ventaja de estos discos es que además llevar su bolsita que yo sólo sabía y me ha sorprendido mucho cuando me han llegado dicho qué maravilla porque mirar yo tengo aquí su bolsita con cremallera para la lavadora cuando los voy utilizando estando sucios los voy metiendo le cierro su cremallera y directos a la lavadora esto imagino que saldrá súper limpio y además una idea que yo tenía dios si es que si lo meto en la lavadora luego por ahí nadando con la ropa tal tal nada esto creo que no me va a causar ningún trastorno en la lavadora ni ningún problema con lo cual me falta probarlos y ver si todo lo que pienso de usted que es útil con ellos pues es es cierto y correcto así que estoy contentísima con mi compra debo dar las gracias a los y gracias vamos a empezar ya por lo que tengo aquí vamos a empezar por este producto a ver si la cámara hoy quiero enfocar y no me juega una mala pasada es una mousse facial es un un bronceador un protector solar de factor de protección 50 es de la marca agrado y pone hidratante antiedacia antioxidante había dos uno de color azulito esto lo compré en carrefour creo que hay en algún sitio más pero vamos un producto es una marca agrado es una marca de supermercado de estos que lo puedes encontrar yo creo que en la mayoría y había uno de color azul que ponía tacto seco y este que pone hidratante me cogí los dos pero el otro no lo tengo aquí el otro tengo en una taquilla que tengo que tengo en el trabajo para que uso yo de esto yo me pongo mi base de maquillaje y antes me pongo el factor de protección solar en invierno no me pongo nada más con eso pasó el día pero en verano sabéis vosotras que el protector solar si no lo reaplicas cada dos o tres horas no te hace nada entonces si yo me maquillo a las 7 de la mañana y me voy a trabajar que trabajo con tubos fluorescentes a mí no me da el sol pero cuando salgo a mediodía si me da el sol que queda que el factor de protector de protección solar que me puso a las 7 de la mañana nada entonces esto me sirve para reaplicar melo y salir a la calle es que como está sin estrenar no van de a mediodía si me equivocado es una mousse el otro era el spray mousse facial solar carmen por dios lee mousse facial solar vale no pasa nada no pasa nada mira es una mousse esto se extiende y se absorbe súper genial entonces pues nada lo gastaré para ponérmelo por la mañana o incluso en la piscina no pasa ni media el otro spray que creo que no ponía nada de mousse es el que es bruma bruma o sea me confundí al comprarlo pues mira si no lo pruebo con vosotros me chufla así me y metal vale es una bruma pues nada de todas formas os lo recomiendo porque se extiende muy bien deja el tacto ya que estamos aquí un poquito pegajoso entonces yo esto para antes del maquillaje no lo usaría yo esto lo usaría para la piscina piscina playa que no temas potingues ni llevas nada y bueno pues con las fechas que empiezan ahora lo voy a gastar y voy a necesitar más de uno o sea que me viene muy bien pero no es lo que yo pensaba vamos con otra cosa en el droning el otro día que fui a comprar no sé qué historia que necesitaba bueno pase y últimamente tengo bueno tengo yo tengo muchas brochas pero últimamente uso más brochas muy pequeñitas para llegar a los rinconcitos de los ojos y estoy a la caza de brochas pequeñas en algún juego pero no termino de encontrar por cierto si me recomendáis algún juego de brochas de ojo pequeñitas y que no sean muy malas ni muy caras os lo agradecería bueno vi estas junto a las brochas sabéis que allí tienen muchas brochas de la marca better no tienen eco tools tienen también cómo se llama la otra bueno tienen varias marcas pero económicas y bueno no son malas pero yo buscaba algo más algo más diferente y encontré cuatro brochas de esta marca son muy baratas valen dos euros dos euros y pico cada brocha pero es muy buena pinta las vi bonitas mirar son esto es un envase aquí metí las dos pero son dos envases iguales sé que las he juntado les vi el mango bonito y elegante y las vi mira de arriba las veis chiquititas las dos una es de punta de boli y otras un poquito más sueltecitas y no es tan mal no es tan mal las vi suavitas la vi suavitas que las tengo que probar pero por lo menos son chiquititas entonces las compré y tengo que ver cómo funcionan se les ve suavitas y no excesivamente flexibles o sea que para aplicar producto creo que pueden ir muy bien si me gustan había otras había cuatro creo cuatro o cinco estaban estas dos y luego no sería una de colorete y otra de base o así biselada bueno que si no es tan mal como valen poquito y son un juegue ct de cuatro o cinco brochas pues cuando vaya el próximo día si me gustan me las voy a mirar voy a traer para sacar para sacar vamos con otra cosa otra cosa que ya que estaba en la caja en la caja sabéis que nuestros sitios os recomiendo siempre un producto tienes la crema hola y a mitad de precio tienes el no sé qué que está en promoción bueno pues tiene en promoción la última estoy espera esta mañana la última máscara de pestañas de maybelín que es la sky high es la de maybelín new york la sensacional sky high ahí me gustan los pacallinos y gorditos es una debilidad los pacallinos y de la máscara de pestañas gorditos me encantan y dije yo pues me la llevo me parece que estaba en promoción en 10 euros con algo y es la que yo he puesto esta mañana y la verdad es que me ha encantado me ha pegado un chupitón de producto nada más salir impresionante culpa mía he cogido de más pero es que el cupillón aparte de ser mirar flexible es el que a mí me gusta estrecho pequeñito estos son pelitos de nunca seis son de silicona de fieltro son pelitos de fieltro y al principio coge muchísimo producto la verdad es que me ha encantado en las pestañas tengo que esperar a que se seque un par de días porque está recién abierta y recién abierta me ha pegado un pelotón que me ha gustado mucho me ha hecho las pestañas largotas grandes muy negro y además me ha gustado y mirar tiene una cosita que hace clac mirar lo habéis oído el clac de cerrar hace que se cierre muy bien y es un detalle que me ha gustado mucho la verdad es que no sé si otras máscaras lo hacen pero nunca había caído en ese tic al cerrar vosotras si imagino que las marcas las máscaras de pestañas de alta gama posiblemente sí que sí que hagan ese clac yo la verdad es que acabo de llegar nueva al clac decidme vosotras en comentarios comentarme y decidme si soy así de torpe como digo el hall es de días diferentes y en sitios diferentes que tengo de base de maquillaje un tinte screen una crema tinte no es una base al uso como decimos foundation es de ese como habéis visto es la hidroquiro yo tenía ganas de probarla y es la 24 hidratín tinte screen dice que tiene un 88% natural de ingredientes y tiene un factor solar de protección del 15 los datos de protección del 15 y nada es lo mismo es aquello opuesta se queda muy muy natural me tiene que haber tenido mi lupa bueno me dio mi lupa voy a por mi lupa venga que vengo volando lupa mira la crema dice que es una crema con color aquí pone tintas crema será crema con color hay tres tonos yo tengo más carito por supuesto lleva 30 mililitros y vale 450 por ejemplo en la página que yo tengo ahora mismo que es la de notino dice que es una crema con color que hidrata que unifica la piel dejando un tono un rostro esmoso y natural dice que aporta la hidratación necesaria que cubra espinillas y otras imperfecciones de la piel no cubre un poquito unifica pero se transparentan debajo lo que sí es verdad que deja la piel un aspecto muy muy natural dice que protege contra los rayos de uva los rayos suba un factor de protección 15 y nada es lo mismo tú ponte tu protección solar que es un producto vegano y qué bueno que se aplique con la cara limpia que es apto para todo tipo de pieles y qué efecto hidratación unificación unificación hidratación si la verdad es que se nota la piel hidratada yo la sellado mínimamente mínimamente porque debajo me he puesto otra cosa que os voy a enseñar debajo me he puesto este primer que compré en primor me costó dos euros 50 estaba en la en los sitios estos de un euro y pone en la marca body collection body colección en inglés y es un perfecting primer base de maquillaje perfecting claro pone perfecting primer y luego pone base de maquillaje perfecting lo cogí porque mirar tiene un ligero tono entonces dije uy un primer con color claro ahora que estoy leyendo torpe de mí que es que no lo las cosas veo que es un primer y base mirar tiene un poquito de tono y es muy clarito y unifica la piel pero mirar deja brillos con un primer brillante es al estilo de estos que han salido ahora varios tanto denis como como de kiko que es un estilo imitación a de charlos tiburis este tan famoso y me gustó por eso porque fijar es con un producto más barato que hace brillar la piel entonces esto vale como primer debajo de una base mate para darle un poco de luminosidad nos sirve para dar un poquito de de iluminador en crema entonces lo vi como muy versátil no huele nada especialmente y me gustó y me gustó la verdad es que lo he puesto esta mañana y se queda la piel muy glow encima a mí no me gusta bueno a lo mejor esto matificándolo con un poquito de polvos sería suficiente al tener la piel sobre todo muy seca yo que la tengo un poquito grasa a mí esta grasa se me queda muy brilloso entonces encima si que necesitas tu base o sellar esto pero vamos las dos veces porque esto sí que lo he usado las dos veces que he usado como primer glow me gusta como base se queda muy pollo frito y a no ser que tuvieras la piel muy seca a lo mejor sí que te vendría vendría bien de todas formas por 250 la verdad que me ha parecido un buen producto y sobre todo ya te digo como primer al estilo del de kiko y de lechal los tiburí o una cosilla así seguimos con otro producto este ven este producto de bell son las gotas water nin de la colección hay one to be de amez maíz bell y me llamó la atención mucho porque dice decía el producto yo al verlo así digo pues otro primer pero no es un primer es chiquitito esto lleva 10,5 gramos y me llamó la atención porque digo y qué cosa más rara pues mirar estas gotas es un coche que tengo la ventana abierta estas gotas dice que transforman la en la base de maquillaje en resistente al agua me parece un producto muy interesante dice que su fórmula ligera hace que puedas mezclarlas con tu base de maquillaje de forma fácil que no modifica las propiedades de la base de maquillaje y simplemente lo transforman resistente al agua yo no me meto en el agua con base de maquillaje pero en verano que sabes que sudas muchísimo que a mediodía y 40 grados por lo menos en la zona que yo vivo y que el maquillaje si tienes la piel un poco grasa o mixta grasa como yo como que se derrite me pareció una opción maravillosa para ponerte a lo mejor a diario no porque a diario llevas una de de crino vas un poco más ligera pero si vas a un evento en verano quieres ir guay en verano y no quieres que se te vaya chorreateando derritiendo la base de maquillaje y más utilizas pues tu base de maquillaje favorita pues me parece una opción muy muy interesante para probarla esta mañana la he mezclado un poquito con con la hidrogiro le hecha un estés verdad que no cambia las propiedades maquillaje no la clara no le produce nada nada no le aporta nada echas muy poquita cantidad claro tendría que sudar mucho para ellos saber ahora si este producto vale o no vale la pena pero bueno con el tiempo y una caña si me vais preguntando y os acordáis pues lo puede ir contando dice que se utilicen que se expriman dos o tres gotas en tu mano no caen gotas porque no es formato gotero es formato tubo pero bueno te echas una mínima cantidad que la mezcles con la base y que luego extiendas una fina capa de base sobre la sobre tu rostro o sea nada nuevo en cuanto a aplicación de la base la conocéis la habéis probado si alguien la ha probado por favor que me dejen comentarios si merece la pena este producto que os ha parecido y tal vale 4 99 me parece que me costó en maquillaje la he encontrado por tres y pico en otras páginas como no pino la tienen más barata aún es verdad que es pequeñito pero supuestamente sin dos o tres gotas te vale para toda una aplicación no sale tan tan caro y bueno y es para utilizarla pues encontrar las ocasiones que tú quieres como digo que la base de maquillaje no se te derrita porque hace mucho calor porque tal no para usarla a diario cuando quieras convertir una base excesivamente ligera que sabes que se va pues meterle ese producto es como una especie de fijación en crema podríamos decir debe ser eso seguimos con otra cosita como no al hacer un pedido de maquillaje si te falta un poquito para llegar a los gastos de envío gratis y son alrededor de dos tres euros pues como no recurrir a una conocidísima más sombra de consta carlos los turbo magis primer yo tengo dos me parece tengo uno muy clarito y otro rosado y cogí este que voy a ver si lo podéis apreciar en la cámara que es un tomo un tono si lo diré moradito es el que llevo hoy puesto llevo una base de sombras de la paleta natacha de nona de la pastel paleta y luego llevo un poquito en el centro del ojo de este pigmento es morado es moradito y os voy a hacer muchos aquí ahora mismito es muy muy bonito precioso y ya tengo pues otra sombrita turbo magic para mi colección es verdad que yo no uso sí que uso no uso no uso y si uso digo no uso tanto pigmento brillante pues si la verdad es que los uso porque te haces cualquier maquillaje de asunto que si yo brillante aquí justo aquí y la verdad es que cambia la cosa un montón entonces sí que los usos y aquí se me fue la mano con los iluminadores pero es verdad que como no compré las cosas el mismo día pues no es que me lleva a tres iluminadores de golpe me lo lleven diferentes días y los tres casualmente son de essence este primero es un iluminador de la colección cloud de esta colección tengo el primer que difumina los poros que estén tarrito blanco que va súper genial y este iluminador que me pareció de lo más ponible es color champán pero tiene unos reflejos así dorados tirando que no llegan pero un poco que quieren asemejarse así al naranjado rosado pero se quedan en el champán de escribir estas cosas que es muy difícil mirar como pimenta pimenta muy muy bien cámara enfoca no enfoques a mí enfoca el dedo y a ver por aquí porque como me he pringado aquí no sé si la cámara lo va a apreciar es difícil para los para las cámaras los iluminadores no se veo no se ve nada pero el caso es que también puesto se queda potentito pero discreto y no se le ve tampoco mucha partícula ni nada a mí es una cosa de tojo más que tampoco me molesta mientras no sea purpurina pura que se queda muy artificial si lleva una poca tampoco molesta demasiado sí que lo he probado este ya te digo es el que incluso llevo hoy y es muy muy bonito y luego los que no he probado son estos dos que son muy bonitos porque parecen entre bronceador iluminador mirar me llamaron la atención porque son son preciosos llevan como tono de iluminador de colorete de bronce todo en uno entonces aunque son iluminadores son el tono 01 star kiss y el tono 2 son quises son iluminadores pero yo dije si es que esto a lo mejor se queda como colorete súper bien y esto se queda como bronce súper bien no los he probado voy a hacer me da lastimita mezclarlos pero bueno si yo cojo de todos efectivamente esto broncea es como un bronce satinado que para crear en verano el efecto este de pesado con el sol que se hace con bronceador pero satinado me parece muy interesante no es oscuro y yo como soy muy clarita creo que me puede venir muy bien ya lo he fastidiado porque mirar ya no se queda tan bonito y me da mucha lástima pero los productos son para usarlos y este como lleva un poquito de integrado de colorete pienso que puede quedar un poco más doradito vamos a ponerlo por aquí y efectivamente este es súper claro este es como más clarito más clarito no sé yo si ni siquiera en mi piel ahí no se va a apreciar mirar se aprecia muy muy poco se queda se queda se queda doradito para pieles más claras pero con un tono un poquito anaranjado el caso es que este que aprobaron la piel tal vez esté para usarlo solo y este para hacer el efecto besado por el sol quede muy bien lo voy a probar y cuando los tenga probaditos os lo cuento como me ha ido el colorcito un producto que sí que me ha encantado y que lleva a tiempo tras él y las críticas además en internet son más maravillosas y no me extraña es está este producto para fijar las cejas me encanta yo tengo fijadores de cejas transparentes que últimamente digo si es que estoy nada lo mismo he probado esta mañana este es una cera blanca y como veis ya le he metido la pata le metió la pata con un cepillo y ahí se ha quedado toda la pata toda la pata marcada pero bueno esto me ha encantado porque me ha fijado las pestañas las cejas perdón que no me ha fijado las cejas muy bien no da un aspecto acartonado sin embargo se han quedado dicen que este producto es ideal para hacer el efecto de cejas laminadas a mí las cejas laminadas en mí concretamente no me terminan de gustar porque no termino de depilar melas bien me gusta hacérmelas yo y si me hago para arriba se me quedan así los pelos de punta entonces como que y además me da una expresión así un poco de brujas y entonces no me gusta para gente jovencita lo mejor que tenga las cejas muy pobladas le queda bien pero bueno para fijarlas la verdad es que me ha encantado lleva muchísimo producto esto lleva 30 mililitros y bueno dice que es un jabón de cejas y la verdad es que lo he probado hoy y me ha encantado o sea esto sí que es una joyita eso lo que pasa cuando compras cosas unas son una joya y otras una truña una truña total por cierto voy a hacer un vídeo con truños porque cada vez me están saliendo más perdón por el camión que acaba de pasar pero es que hace calor ya y tengo la ventana abierta queda ya poquito queda sabéis que la línea de bal debe estar retirando productos porque ha sacado muchos muchos productos a muy poquito precio es una marca no es alta gama pero en los costos una gama media pero bueno un colorete a lo mejor puede estar en 16 entre 13 y 15 euros este me costó muy poquito dos euros y pico es un colorete de hot mama y es un tono coral rosita muy bonito también es el que llevo hoy aplicado y me ha encantado no pensaba comprar nada de la marca porque digo bueno digo también comprar porque sea barato pero yo tenía el bajama mamá los polvos ronciadores que esto no es nuevo pero lo voy a enseñar ya que estoy aquí y como tiene este envase tan tan bonito tipo libro estos son los mamá mamá que pigmentan que hay que coger con un cuidado porque te puedes poner la cara de morenita total y me pareció pues tenerla el conjunto de bronceador y colorete una total pijada pero es que unas así de pija me pareció pues bonito tenerlos y aparte el colorete sí que es muy bonito entonces bueno pues creo que me costó dos euros y pico tengo los dos y esto fue un caprichito bueno como todo prácticamente vamos a decir y estas paletas de las súper nenas y me enamoré me enamoré una en azul otra en verde y otra en rosa estas cosas yo dije bueno esto es para adolescentes pero yo soy una nena soy una cría con mis 54 años yo soy una nena son de x x revolución y eso fue lo que me animo a comprarlas mirar por supuesto vamos a enseñar las juntas esta es la rosita plástico que te crío no llevan espejo ni nada pero mirar qué cosita más mona de colores cada cada paleta está inspirada en una de las nenas de las súper nenas valga la redundancia y dije yo y si un día vas a hacer un tono un maquillaje así en tonos rosas coger la rosa y si un día vas a hacerte un maquillaje en tonos verdes pues coger la verde mirar la verde qué bonita me hacen los colores muy bonitas que lleva su su sombra brillante la más blanquita la casilla oscura que es casi negra que es verde pero bueno es un verde muy muy oscuro y un día pues digo pues otro día voy a hacérmelo en azul y voy a coger la paleta azul entonces me pareció tal me animé a cogerla como digo porque es de la marca de xx revolución revolución sabéis que tiene revolucionar y revolución planes revolución xx revolución revolución pro la marca revolución es una marca los cos que bueno hay cosas buenas cosas menos buenas pero en todo caso la la parte o la sección xx revolución junto con la revolución pro son las gamas más altas entonces dije bueno pues al mejor no son muy malas y a lo mejor pimentan bien no las he querido probar para que me dijera y si queréis que os haga un look con cada una de ellas y que las prueben directo para vosotras veis lleva sus sombras mates para hacer su look es en en azul y luego lleva su maravillante y tal si tenéis gente jovencita en casa puede ser una opción muy interesante para regalarles y como digo si tú eres de colores aunque tengas añicos si te apetece ponértelos porque no puedes no entonces decídmelo en comentarios si queréis que os haga algún vídeo probándolas y si no me decís nada yo las pruebo en la intimidad y me guardo mis opiniones para mí o incluso si quisieras que hiciera por instagram también tengo instagram abajo en la cajita información tenéis mi instagram y las probaría para vosotras por allí de una forma rápido es que me enamoraron y mira que yo no soy de súper nena ni de ningún cómic así tal yo no soy de cómic pero es que el tema de los colores mono monográficos en azul en verde y en rosa pudieron conmigo y cada paletita que también aproveché un tres por dos había un transporte de maquillaje o sea que valía cada paleta nueve euros me parece recordar entonces pues por el precio que valen dos pues me traje las tres a una voy dos vengáis y si venís tres no os caigáis dice el refrán y luego ya que estaba con las súper nenas cogí otra cosa que creo que es un truño porque esto sí que lo he probado y no me ha gustado nada me enamoró también fue yo creo que fue lo primero que me llamó atención mirar es esta cajita de aquí que con la luz a lo mejor refleja y no se ve se ve o no se ve voy a sacarlo de la esta y así se ve más es una paleta de eyeliner que se activan con el agua sí que en clase he visto algo parecido que creo que va a caer algún tarrito porque eso sí que sí que creo que lo que he oído en youtube es que sí que son muy buenos y mirar esta paletita lleva la paleta de las sombras que se activan con el agua para hacer eyeliner y lleva su pincelito para hacer el eyeliner he estado buscando en internet cómo se usaba esto no encontrado nada de todas formas tampoco tiene que ser muy misterioso veréis la negra sí que por supuesto pigmenta algo pero las otras la verde un poco y las demás no yo he cogido tanto con este pincel que es un pincel sintético que digo voy a hacerlo con el suyo yo he utilizado su pincel porque digo si llevan un pincel especial es porque lo ideal es que se haga con este pincel ni con este pincel ni con ningún otro lo que he hecho es mojar el pincel y con el pincel mojado mojarlo en line liner ya te digo esto no pigmenta nada no es si es que no lo hago bien o que tengo que insistir más he pensado hacerlo con el dura line a ver si pincel un poquito más y también he pensado como suele hacer cualquier sombra tú la puedes convertir en eyeliner tú coges una sombra cualquiera la rayas un poquito una paleta y le añades una gotita de fijador o de dura line el dura line es ideal para eso y sí que te puede hacer un delineado pero digo si esta paleta yo tengo que rasparla ya pierde el concepto de paleta de sombras que tú llegas mojas y que haces un eyeliner entonces para eso tengo cualquier otra paleta no tiene sentido y lo de mojar el pincel y mojar aquí es verdad que con cualquier otra paleta de sombras tú las estropeas no lo hagáis nunca no mojáis el pincel y luego mojáis en la paleta directamente por las europeas pero está imagino que no porque el concepto que es para que está creado es ese entonces alguna lo conocéis esto estoy pidiendo en este vídeo muchos comentarios pero es que me apetece que haya una comunicación porque con algunas cosas yo me pierdo y es que me enamoró porque dije y mira tengo un eyeliner en verde pistacho otro en rosa otro en azul para el verano tal y cual que es que me parece que esto va a ir al vídeo de los tuyos o me decir si es que yo no lo estoy usando bien como regalo así para una nena es una monada pero y es de x x revolución pero dudo si estoy haciéndolo mal o bien entonces no voy a desanimar ya te digo o ya os digo si alguno lo habéis probado pues me encantaría que me dejáis en comentarios a lo mejor probar con dura line probaré con dura line a vez otra cosa no se me ocurre y realmente hasta aquí ha llegado el haul de hoy espero que no sea alargado espero que os hayan gustado los productos y tendremos otro par de hauls en breve si os apetece y os gustan estos vídeos os gustan no os gustan me lo dejéis en comentarios es nueva por aquí no te has suscrito aún quieres ver más vídeos suscríbete activa la campanita es gratis a ti no te cuesta nada y ahí me haces un gran favor si te quedas y te haces parte de esta familia has de saber que yo cada vídeo termino deseando es que seáis muy 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 feliz como mínimo hasta el próximo vídeo hasta luego es otro día que seáis muy felices chao adiós